MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Mínimo como un múltiplo Para saber que es eso, necesitamos primero saber que es un múltiplo Ya hay un video que se define exactamente que es un múltiplo Pero ahora estamos hablando de múltiplo común Es decir que tengo datos que quiero relacionar entre ellos Normalmente en la vida cotidiana Un mínimo como un múltiplo se tiene Cuando tu quieres saber tiempos de encuentro Sobre todo para el tiempo es muy común Imagínate que yo tengo acá una pelota, un balón rebotando Y aquí tengo otro y rebotan cada cierto tiempo Si yo quiero saber cuánto tiempo tardarán en tocar el piso de forma simultánea Eso al final es un múltiplo que tú vas a buscar Ahora, cuando tú por ejemplo tienes el 3 Múltiplos del 3 Si tú agarras múltiplos del 3, el 3, 6, el 9, 12, 15 y así vas ¿Cierto? Pero después tú agarras el 5 Si tú agarras el 5, mira que el 5 Si trato de hacer el dibujo escala Estaría por acá 5 El siguiente múltiplo del 5 sería el 10 El siguiente múltiplo sería 15 Mira que estamos teniendo los múltiplos del 3 y los múltiplos del 5 Múltiplo común El primer múltiplo común que me encuentro es el 15 Y el primer múltiplo común de los datos es lo que se conoce como el mínimo El más pequeño El mínimo como un múltiplo Entonces el 15 sería el primer múltiplo común del 3 y el 5 Pero si tú sigues subiendo Mira que 15, 18, 21, 24, 27, 30 Si tú sigues acá 15, 20, 25, 30 El número 30 Suponiendo que aquí hago la aproximación Y por acá tengo el 30 Estoy suponiendo en esta escala la línea Cabe destacar Si por acá consigo el 30 Mira que vuelvo a tener un múltiplo común Es decir que los datos van a tener infinitos múltiplos Cada 15 dígitos vas a tener múltiplos Cuando tú consigues el primero A partir de 15 De 15 en 15 Son múltiplos comunes de los dos Y mira que me encontré Luego de 15 para este sería 30 Y luego de 15 para este sería 30 también 15 más para el de arriba 45 15 más para el de abajo 45 Es decir que ya vas encontrando Todos los múltiplos comunes de ellos Pero el mínimo común múltiplo Es el más pequeño El que más se acerca a mis dos datos ¿Cómo se obtiene normalmente El mínimo común múltiplo entonces? Quedó claro que es ¿Cierto? Recuerda que una vaina es una vaina Otra vaina es otra vaina Y son dos vainas distintas Una vaina es ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Y otra es ¿Cómo se calcula? Vamos ahora a ¿Cómo se calcula? Porque tú no vas a estar en la prueba O en un ejercicio Buscando todos los múltiplos de cada dígito ¿De acuerdo? Por ejemplo si yo tengo el 12 12 y 30 y nada Vamos a poner 12 y 30 Vamos a poner dos números cualesquiera Quiero saber múltiplos comunes de 12 y 30 Por ejemplo Se tiene una pista de moto GT Donde hay un piloto Que recorre la pista cada 12 minutos Y el otro que es mucho más lento Recorre la pista cada 30 minutos Pero va a haber Como los dos partieron de forma simultánea Va a haber un momento En que los dos pasan Al mismo tiempo Y va a ser un múltiplo común Y cuando pasan por primera vez Es el mínimo Si quieres que pasen por segunda vez Es el segundo múltiplo Y así vas Ahora ¿Cómo se hace? Descompones cada uno de los números Puedes hacerlo por la tradicional Por ejemplo 12 Que sería mitad, 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 mitad Bla, bla, bla Pero yo prefiero hacerlo de esta manera Ya depende como tú te sientas cómodo ¿De acuerdo? 12 Por ejemplo El 12 es igual al 4 por 3 12 es 4 por 3 Y este 4 es 2 a la 2 Por 3 Para el 30 El 30 sería Mitad, 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 bla, bla, bla El 30 es 3 por 10 Pero el 10 es 2 por 5 Mira que acá acabamos de encontrar La descomposición En factores primos De cada uno de los valores 2 a la 2 por 3 es 12 Y 3 por 2 por 5 es 30 Mínimo común múltiplo Mira lo que sucede acá Para el caso del 3 El múltiplo que yo me consigo Tiene que estar relacionado con el otro valor Para el caso de acá El múltiplo que yo consiga De 12 y 30 Tiene que tener factores del 12 Y también factores del 30 Tienen que estar relacionados los dos Pero el más pequeño Sería lo siguiente Atención Ahí donde viene la frase célebre Comunes y no comunes Con el exponente más pequeño Si efectivamente de acá Tú dices que el mínimo común múltiplo Entre La anotación sería así Entre el 12 y el 30 Va a ser al final Me busco cuáles son los factores que aparecen No importa si se repiten o no Me busco los factores que aparecen Aparece el 2 El 3 Y el 5 Es decir que me traigo para acá El 2 El 3 Y el 5 Pero Tengo que llevarme el exponente más grande De cada uno Para el 2 El exponente más grande Es un 2 Para el caso del 3 Sigue siendo el 3 Y para el caso del 5 El 5 Por ende El resultado de esta multiplicación Mira que 2 a la 2 es 4 Por 3 Por 5 El mínimo común múltiplo Es el resultado de multiplicar estos dos Conclusión Estos tres valores Tú puedes decir 4 por 3 es 12 Y el resultado por 5 O 4 por 5 es 20 Y el resultado por 3 Daría 60 Es decir que el mínimo común múltiplo Acá Entre el 12 y el 30 Es 60 Es el primer múltiplo que te consigues Si tú quieres saber Cuántas veces se repite el 12 Para llegar a 60 Tendrás que dividir 60 Entre 12 Y eso te daría 5 Pero si quieres saber Cuántas veces se repite el 30 Daría 30 Entre 60 Sorry Entre 30 Y daría 2 Es decir que este se tiene que repetir 5 veces Mientras que este se repite 2 veces Y ya tienes el primer múltiplo común Normalmente Tú puedes multiplicar estos dos valores Para saber un múltiplo común Si tú los multiplicas 12 por 30 El resultado 12 por 3 36 Y con el 0 360 Si multiplicas 12 por 30 Es 360 Y ese 360 Es un múltiplo común De 2 y 30 Pero no es El más pequeño El más pequeño es 60 Y mira que si 60 Se repite una vez Daría 120 180 240 300 Y 360 Es decir que va a haber un punto Donde efectivamente aparece El resultado de multiplicar Los datos iniciales Espero que te haya quedado claro Qué es el mínimo común múltiplo Y cómo se calcula Si te gustó Comentarios Like Suscríbete Campanita Epsilonpreu.com Para ejercicios Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!